Esta reunión está siendo grabada. Ya. Bueno, desde hace muchos años preocupaba a los investigadores por qué el corazón era capaz de latir fuera del organismo. Y más de 100 años pasaron hasta que actualmente está más o menos claro el mecanismo. Bueno, las propiedades del músculo cardíaco que vamos a tocar hoy día son cuatro. En realidad la más importante, el automatismo, que es la capacidad de contraerse espontáneamente, la excitabilidad, se llama balmotropismo, la contractilidad que es el inotropismo y no se esfuerza, la pano, umbral, crono, tiempo, dromo, conducción y la conducción. Esas son propiedades especiales que tiene el músculo cardíaco. Bueno, el corazón tiene dos tipos de células. Una célula llamada de respuesta lenta, que están ubicadas en el nódulo sino atrial y en el atrio ventricular. Y unas células de respuesta rápida, que son las células encargadas en realidad de conducir los impulsos cardíacos. Las diferencias fundamentales entre ambas células están las corrientes que participan en la génesis de estos potenciales de acción. De hecho, usted observa inmediatamente que son potenciales de acción largo, a diferencia del nervio que tiene un potencial que dura milisegundos. Este potencial es largo por una corriente de cálcio que lo mantiene largo. Es un potencial en ambas fibras, un potencial más largo. Ahora, como uno podría preguntarse cuál es la diferencia fundamental entre una célula de respuesta rápida y una célula de respuesta lenta, uno podría decir varias de las que están ahí. Pero realmente la diferencia fundamental y lo que hace muy característico es que la fibra de respuesta lenta tiene una pendiente que se va despolarizando sola hasta que alcanza un umbral y genera un impulso eléctrico. En cambio, la fibra de respuesta rápida tiene una fase 4 plana. Esa es una pregunta clásica que yo hacía antes. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una fibra de respuesta lenta y una fibra de respuesta rápida? La fase 4. Pero claro, hay otras diferencias. Por ejemplo, en lo que se llama el overshoot, que es cuánto pasa de cero la corriente en la fibra de respuesta rápida puede llegar a más 20, en la fibra de respuesta lenta más 7, más 8. El potencial de reposo también es distinto. El potencial de reposo de la fibra de respuesta rápida es menos 90 y la fibra de respuesta lenta es menos 70. Y desde luego, las corrientes. La fase 0 de la fibra de respuesta rápida es de sodio. Una corriente muy rápida es sodio. En cambio, la fase 0 de la respuesta lenta es dependiente de calcio. En realidad, hay también diferencias en la velocidad de conducción. Que en la fibra de respuesta rápida puede llegar a 5 metros por segundo y en la lenta solamente a 0,1 metros por segundo. Pero insisto, a mi juicio, la diferencia fundamental está en que las fibras de respuesta lenta tienen una fase 4 que se despolariza espontáneamente y la otra tienen una fase plana, por lo tanto no alcanzan el potencial umbral en condiciones normales, porque esta fibra puede alterarse y conseguir también una fase 4 espontánea. Entonces tenemos más diferencias, menos 90, menos 70, potencial umbral de la rápida es menos 70 en la lenta menos 50 y así. Y esta es la despolarización de una fibra de respuesta lenta. Ahora, observen ustedes que la pendiente de la fase 4 va a determinar la frecuencia con que dispara el nógulo sinusal. Una fase 4 que es lenta y más horizontal alcanza más tarde el potencial umbral y por tanto la frecuencia cardíaca es menor. Una que tenga una fase 4 un poco más vertical alcanza el potencial umbralante y la frecuencia es mayor. Ahora, ¿a qué se debe que tengan distintas pendientes? Lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos un sistema ¿cómo se conecta el corazón? El nódulo sinusal, ¿no es cierto? Que está ubicado en la aurícula derecha que tiene las células de marcapaso con un potencial de reposo menos 60 y respuesta lenta. Después, el nódulo sinusal se comunica en la aurícula por unas vías especiales que no son tan fundamentales porque también conduce la aurícula y llegan a la unión aurículo-ventricular. Ese impulso llega a la unión aurículo-ventricular. Se desporaliza el sinusal y 20 milisegundos después llega el impulso a nivel aurículo-ventricular. En el nódulo aurículo-ventricular distinguimos tres regiones. Una región nodal, una región aurículo-nodal y una región nodal de Gis. Están arriba, al medio y abajo. Cada una de estas es capaz de tener automatismo. Pero mucho más lento que el nódulo sinusal. El nódulo sinusal, al tener un automatismo más rápido, suprime los focos que están por debajo. Es el fenómeno conocido como override suppression. Y luego el sistema de Purkinje, ¿no es cierto?, que es el que lleva el impulso eléctrico hacia el músculo cardíaco. Que también tiene automatismo cuando los otros focos han fallado. Pero su frecuencia cardíaca es de alrededor de 30 por minuto. Permite apenas la sobrevida del paciente. Y el músculo auricular y ventricular también es capaz de conducir un poco más lento que el Gis, pero suficiente. Ahora, hay una cosa muy interesante que se produce en el nodo auriculo-ventricular o atrio-ventricular y es un retardo que provoca el nodo AV en la pasada del impulso. Y esto es lo que permite que primero se contraigan las aurículas y luego los ventrículos para hacer el ciclo cardíaco. Este retardo es fundamental para que suceda la parte hemodinámica. Ahora, hay dos elementos que son propios del sistema nervioso autónomo. Uno del sistema simpático que acelera el impulso sinusoid y acelera la conducción AV y la acetilcolina que lentece el impulso. La acetilcolina propia del sistema parasimpático es el que yo llamo del dolce farmiente porque es generalmente de reposo y actúa fundamentalmente en la noche bajando la frecuencia cardíaca de cualquiera de ustedes a 40 o 45 minutos. hace descansar el corazón. Y la adrenalina, por supuesto, acelera esto en caso de susto o de tener que salir arrancando. Ahora, para tener velocidades distintas estas fibras tienen diámetros diferentes pero las velocidades como cosa general para no entrar en más detalles son una velocidad lenta en la fibra de respuesta lenta y una velocidad rápida en la fibra de respuesta rápida. Y aquí están los distintos potenciales que nosotros podemos observar en el corazón. El potencial del nodo sinusal luego el potencial de la aurícula el potencial del nodo AV que conduce como ven lento el potencial del GIS el potencial del PURKINGE y el potencial del VENCICULO. Esos son los principales potenciales que participan en la secuencia de activación del impulso eléctrico. Como ustedes saben en el electrocardiograma o en el electrocardiógrafo hay un tiempo que se llama PR y que es el tiempo que demora el impulso desde que parte de la aurícula hasta que despolariza el ventículo. Ese tiempo es de 200 milisegundos o sea hasta 200 milisegundos y se reparte en el tiempo de conducción intraauricular en el tiempo de conducción AV en el tiempo de conducción por el GIS que se llama HB y esos son los tres fundamentales. El tiempo de conducción a nivel del nodo B tiene el nombre actual de AH porque es el registro del potencial de la aurícula baja y el tiempo que se demora entre que aparece una espiga de GIS en un estudio electrofisiológico. En el electrocardiograma en superficie no lo pueden ver. O sea, si ustedes tienen un PR largo en el electrocardiograma no van a saber si el retardo está fundamentalmente en el nodo AV o está en el GIS. Solo con un estudio electrofisiológico podemos aclarar ese punto. Cualquier consulta o duda ustedes pueden preguntar. Pregunta La jerarquía de los marcapasos en reposo. El nódulo sinusal tiene una frecuencia de más o menos 70 por minuto el nodo AV 50 y el Purkinje de 30 a 40. Ahí está representado el electrocardiograma con espacio PR el QR el segmento ST la onda T. Entonces el nódulo sinusal está ubicado en un surco en la cara posterior del corazón en la unión de la cava superior con el atrio derecho. Es un marcapaso dominante que está inervado por el sistema nervioso autónomo tanto por el simpático como el parasimpático. No es muy grande como ustedes ven 15 milímetros de largo 5 milímetros de ancho y 2 milímetros de grosor. Hace tiempo atrás nosotros funcionábamos el nódulo sinusal con microhechados de vidrio en ratas que lo tienen un nódulo sinusal mucho más pequeño para registrar la actividad eléctrica del nódulo sinusal y del corazón. El nódulo B un poquito más grande está ubicado en la región posterior del lado derecho del tabique interauricular cerca del orificio del seno coronario. Es un marcapaso latente entre 40 y 60 y puede servir de escape cuando el nódulo sinusal no parte. Ahora, como está ubicado alto el complejo que produce es fino igual que el supraventricular. no cambia pero no tiene onda P o sea no aparece la actividad del nódulo sinusal y uno entonces habla de ritmo de la unión. El ADGIS marca paso latente entre 30 y 40 que es la última posibilidad que tiene el paciente de mantener un ritmo cardíaco cuando todos los demás fallan. doctor una consulta es que respecto a la diapositiva anterior como que no me quedo claro por qué o en realidad cuál es la importancia de que los distintos nodos con las fibras tengan distintos latidos por minuto latidos por minuto como que es lo que genera eso. Ah lo que pasa es lo siguiente las pendientes de la fase 4 de las fibras del nodo AB y de las purginges es mucho más horizontal que la pendiente del nódulo sinusal ¿ya? Las corrientes son más lentas y eso hace que estos focos estén latentes porque estos focos se despiertan cuando no reciben una inhibición por parte del nódulo sinusal ahora el nódulo sinusal tiene el comando es el general en jefe por decirlo así cuando el general en jefe falla empiezan a aparecer otros que toman el comando del corazón pero a frecuencia más lenta ¿bien? El primero en tomarla es el nodo AB que te permite una frecuencia entre 40 y 60 compatible con la con la vida y con estar despierto pero si este falla aparece el purging y los pacientes tienen síncope o sea tienen el famoso síndrome de Stoke-Adam o el síncope con pérdida de conocimiento porque los latidos estos son muy lentos muchas gracias o bien de repente puede no haber y aquí tiene usted el automatismo este es el automatismo propio del sinusal este es el del nódulo AB observen que es mucho más lento y la fase 4 es más horizontal el GIF que tiene prácticamente una fase casi horizontal ¿ya? y el purquín G-dital algunas frecuencias cardíacas son diferentes y en general entre más pequeño el animal más frecuencia cardíaca tiene es interesante señalar que el colibrí por ejemplo tiene 1200 latidos por minuto sin embargo curiosamente dicen que tiene el corazón más grande en relación a su peso un 2,5% del peso del colibrí es corazón por otro lado la ballena no es cierto que tiene un corazón de 180 kilos late 13 o 12 veces por minuto o sea entre más grande el animal menos latido y aquí van a ver en el recién nacido la frecuencia de reposo puede ir entre 120 y 170 el lactante menor va disminuyendo hasta que llegamos al adulto que está entre 60 y 80 y además aquí hay una frecuencia de distintos otros animales por ejemplo el asno que tiene 50 el caballo 44 de reposo el conejo 205 yo no sé por qué pusieron pollos en engorda y pollitos bebé pero esto ustedes ven que entre más chicos más frecuencia 450 por minuto en el ser humano esto sería poco factible porque si ustedes tuvieron una frecuencia muy elevada no alcanza a llenarse el corazón porque se acorta el diástole es interesante y ustedes tienen que recordar los conceptos de hemodinamia en que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del gasto sistólico si ustedes aumentan la frecuencia cardíaca aumentan el gasto cardíaco pero si la frecuencia cardíaca excede 200 por ejemplo comienzan a acortar el diástole el corazón se llena menos el volumen sistólico cae y el gasto cardíaco cae o sea hay una relación ahí que es interesante ahora ¿qué pasa con el miocito? ¿por qué se producen estos cambios de corriente? fundamentalmente porque hay diferencias en la composición y en la concentración de estos cuatro iones fundamentales hay diferencias en muchos otros pero saqué el diapositivo porque era demasiado extenso pero esto es lo fundamental observen ustedes en el interior del miocito sodio 20 en el exterior 145 el potasio 150 dentro del miocito y 4 en el plasma el calcio casi 1 en 10 milésima dentro del miocito y 2,5 milimolar fuera del miocito y el cloro 25 fuera 140 esto hace que se genere un gradiente electroquímico que tiende a hacer más a tratar de emparejar estas concentraciones y estos son los que producen las corrientes aquí están citadas algunas y no las vamos a analizar todas pero estas son algunas porque hay otras estas corrientes se descubren cuando tú colocas una preparación de corazón y haces una pulsión con un electrodo de vidrio hacia dentro de la célula y puedes fijar los voltajes de la célula y eso se llama el clampeo de voltaje y puedes estudiar distintas corrientes y así han aparecido corrientes rápidas de sodio corrientes lentas de sodio corrientes de calcio corrientes de potasio corrientes de potasio también que salen fuera de la célula rectificadora sensibles a la ATP y activadas por la célula la verdad es que cuando uno quiere profundizar en esto es bastante complejo entender los fenómenos de las corrientes pero todo esto tiene una función y es que estas corrientes eléctricas tienen que acoplarse con la contracción del corazón y ustedes ven que entonces existe una relación entre el potencial de acción y la contracción cardíaca el objetivo de esta estimulación eléctrica finalmente es que el corazón se contraiga y aquí tienen las células lentas con su automatismo su ritmicidad el potencial de reposo de menos 70 un umbral de menos 30 a menos 40 y están todas estas gráficas acá la fila de respuesta lenta como ustedes observan no posee claramente una una fase cero y una fase uno no la tiene digamos son más son más horizontales digamos más pequeñas en cambio la del potencial de acción de fibra rápida es el que conocemos habitualmente con una fase cero muy rápida aquí vamos a señalar algunas cosas y yo creo que este gráfico deben haberlo visto ustedes o no se recuerdan alguien se recuerda de este gráfico o no si me parece que vimos lo vimos con el profesor Romero Andrade con el doctor correcto claro aquí te trata de explicar con mucho más detalle no es cierto cómo se va generando los fase 4 por una entrada de calcio primero y luego esta entrada de calcio genera la fase 0 esta primera fase es una corriente que se llama Sunny Corrine o corriente IF de sodio lenta luego tenemos la fase 3 en que se repolariza la fibra y eso fundamentalmente porque sale potasio de las células y al salir potasio va perdiendo cargas positivas en el interior y va acercándose el potencial a cero cuando llega al estado de reposo existe esta corriente lenta de sodio que es la que hace que nuevamente se produzca una fase 4 llegue al umbral donde se activa la corriente de calcio y aparece la corriente de calcio después sale potasio y así y en esta de respuesta rápida no es cierto también la vieron ustedes aquí hay una tremenda entrada de sodio que genera la fase 0 que es muy rápida luego hay una pequeña caída la fase 1 no es cierto que se atribuye a una salida de potasio alguien alguna vez mencionó que el cloro estaba involucrado pero en realidad es potasio y la inactivación misma de los canales de sodio ahora es interesante entender que estas corrientes se activan en distintos voltajes por eso llegado ahí se inactiva la corriente de sodio y cae entonces el potencial y luego ¿por qué se mantiene esta meseta? porque empieza la corriente de calcio y la corriente de calcio es la que mantiene la meseta del potencial de acción de fibra de respuesta rápida finalmente la repolarización de la pérula se produce también por salida de potasio la diferencia acá es que cuando llega a fase 4 aquí hay mecanismos que mantienen la estabilidad de la fase 4 son mecanismos activos de bombas de potasio que hacen un equilibrio entre el sodio el calcio y el potasio y mantienen esta fase 4 horizontal y ahí tienen las distintas corrientes con un ejemplo de corriente rápida corriente lenta ¿no es cierto? y los componentes de estas corrientes parece complejo pero después de todo no es tan complejo ahora interesante es cómo se regula esta cosa de la frecuencia siempre he dicho que uno de los aspectos más fundamentales en el conocimiento de ustedes es el conocimiento del sistema nervioso autónomo el sistema nervioso autónomo está involucrado en todos los organismos en la parte gástrica en la parte sexual en la parte de corazón en la parte de las emociones etcétera y el sistema nervioso autónomo debe manejarlo pero de P a P los receptores involucrados como ustedes recuerdan son beta 1 beta 2 alfa 1 alfa 2 hay unos beta 3 también y los receptores mucarínicos por parte del parasimpático que llegan a 5 variedades pero aquí vamos a hablar de mucarínicos ¿qué pasa con esta influencia del sistema nervioso autónomo? la estimulación del sistema simpático provoca aumento de fuerza aumento de la frecuencia y aumento de la conducción ¿ya? propios de la huida del animal o sea prepara al animal para atacar o para huir una vez que se libera la noradrenalina al espacio sináptico la noradrenalina como cese del sistema simpático como ustedes saben se recapta en un 70% pero parte de ella se difunde también pero la noradrenalina actúa en en el corazón provocando una verticalización diríamos de la fase 4 por eso es que aumentan la frecuencia pero a su vez la noradrenalina actúa en un receptor alfa 2 que es un receptor presináptico que inhibe la liberación de más noradrenalina o sea ahí hay un sistema de circuito de de regulación digamos por lo tanto la estimulación alfa 2 disminuye la liberación de noradrenalina y esto explica por qué algunos fármacos antihipertensivos que estimulan receptores alfa 2 son antihipertensivos la metildopa la cronivina la moxinivina y otros ahora el beta 2 es un estimulante también del corazón y dentro de los efectos que tiene la noradrenalina tienen también efectos en alfa 2 periféricos estos son presinápticos que inhiben y estos son alfa 2 periféricos que vasocontraen es lo que usan los odontólogos por ejemplo en la mezcla con su anestésico local colocan alfa 2 que produce vasoconstricción manteniendo el anestésico en la zona y también actúan en el alfa 1 producen vasoconstricción en la periferia los vasoconstricción en cambio la estimulación beta 2 produce vasodilatación o sea recuerden que está la noradrenalina y la adrenalina la noradrenalina es fundamentalmente alfa la adrenalina es alfa y beta y el isoproterenol es beta puro y sobre después sobre isoproterenol han salido una serie de fármacos más selectivos como el salbutamol y otros digamos que también se usan en asma bronquial pero que usan taquicardia en menor grado que el isoproterenol que se usaba inicialmente y por otro lado está la acetilcolina que es propio del parasimpático la acetilcolina a través de la estimulación por acetilcolina actúa en receptores muscarínicos que disminuyen la fuerza disminuyen la frecuencia y disminuyen la velocidad de conducción de hecho si ustedes comprimen la carótida o hacen maniobras vagales y se toman el pulso el pulso va a bajar por estimulación de acetilcolina y en la periferia producen vasodilatación este es el punto de control del sistema nervioso autónomo más bien periférico después vamos a ver que también hay un centro cardiovascular a nivel del sistema nervioso central que también regula por lo tanto vean aquí la estimulación simpática produce una fase 4 vertical y la vagal produce una fase 4 mucho más lenta por lo tanto el umbral se obtiene después y la frecuencia es menor la conducción se hace ¿no es cierto? por los discos intercalares parte del nodo sinusal los tractos internodales llega al nodo A B entra al GIF y ahí se reparte el entorno ahora ¿qué factores modifican la velocidad de conducción cardíaca? la aumenta la estimulación simpática habíamos dicho los antagonistas muscarínicos de receptores muscarínicos ¿alguien me puede decir un antagonista de receptores muscarínicos? la tropina correcto la tropina es un antagonista y produce taquicardia antagonista en el receptor muscaríneo bien el beta 1 agonista también acelera la conducción la catecolamina circulante y el hipertiroidismo ojo con esto porque cuando ustedes vean un paciente que tiene una frecuencia cardíaca muy elevada en reposo puede tener un hipertiroidismo si es que no está estresado o no lo tienen en examen o alguna cosa rara puede ser y la disminuye la frecuencia la estimulación parasimpática los agonistas de receptores muscarínicos ¿alguien tiene alguno conocido? bueno la la acetilcolina esa es pero no se puede usar porque se desgrada en microsegundos por la acetilcolina esterata ¿alguno algún otro? el carbagol y la muscarina me parece sí la muscarina esos son los llamados éteres de la colina el beta necol el carbagol la muscarina es de otra cosa pero bien no sé quién está hablando pero parece que tiene más más conocimiento del del asunto bajan la frecuencia cardíaca también por supuesto los beta bloqueadores y de hecho estos se usan en clínica pero frecuentes cualquiera que tenga parientes de cierta edad va a ver que bajan usados atenolol propanolol bisoprolol bisopril concor etc baja baja la isquemia y la hipoxia también disminuyen la frecuencia y los bloqueadores de los canales de sodio y de calcio aquí tienen ustedes cómo se excita el corazón partiendo de la aurícula ¿no es cierto? primero todas las aurículas después comienza a desprovisarse el miocardio ventricular y sigue una secuencia para que la sangre pueda pasar del átrio al ventrículo y del ventrículo a la orca después a la pulmonar ahora esto se puede registrar con un electrocardiógrafo que inicialmente era una tremenda máquina ocupaba una pieza completa y actualmente está reducida a una cosa pequeña ¿por qué? porque la actividad eléctrica se puede amplificar y se puede registrar y da mucha información acerca de cómo está orientado el corazón cuál es el tamaño de sus cámaras pero fundamentalmente el electrocardiógrafo sirve para el diagnóstico los trastornos del ritmo y de la conducción también por supuesto en cardiopatía coronaria en el diagnóstico de lesión o isquemia o infarto urnio menos ocupado ahora en alteración de los electrolitos pero también puede dar señales de eso ¿ustedes revisaron el electrocardiograma o no todavía? Sí, ya lo revisamos doctor ya o sea el nombre de las ondas todos los tiempos de los electrolitos corre ahí hay una relación entre el electrocardiograma y los fenómenos homodinámicos y bueno terminando ya en la conducción ¿no es cierto? nodo sinovicular nodo atrioventricular adegis y burkin es en la secuencia es en la secuencia ahora si ustedes a un sujeto le ponen un beta bloqueador y le ponen atropina o sea le sacan la regulación del sistema nervioso autónomo el nodo sinusal tiene una frecuencia intrínseca propia del nodo sinusal que es entre 70 y 90 porque cuando ustedes toman la frecuencia el paciente puede estar influenciado por una serie de motivos y puede que esté predominando un sistema sobre otro pero la frecuencia intrínseca del nodo sinusal es 79 el adegis digamos que su función es transmitir y que fue registrado bueno fue descrito en el 93 pero se registró curiosamente nosotros modestamente el Temuco fuimos los primeros prácticamente en Chile en en identificar el adegis en el estudio electrofisiológico yo estoy hablando del año 76 77 publicamos algunos trabajos sobre se ve muy bien el GIS bueno la red de Purkinje que es la que permite que el estímulo eléctrico llegue a todas partes del músculo cardíaco y esto sigue en un ciclo ¿no es cierto? el nodo sinusal los atrios nodo B después del ventrículo y así va haciéndose ahora la frecuencia cardíaca puede cambiar rápidamente en la inervación directa por sustancias químicas el corazón puede acelerarse incluso antes de hacer ejercicio por el estrés y ajustarse rápidamente a la intensidad del esfuerzo físico curiosamente se pensaba antes que el responsable del aumento de la frecuencia cardíaca era la estimulación simpática fundamentalmente pero lo primero que se produce es una disminución del impulso vagal o sea del parasimpático disminuye la actividad parasimpática y comienza a aumentar la frecuencia cardíaca entonces esto se origina en el centro cardiovascular las aurículas como ustedes saben tienen grandes cantidades de fibras simpáticas y neuronas parasimpáticas y los ventrículos reciben casi exclusivamente fibras simpáticas no tienen fibras parasimpáticas bueno estimulación de nervios cardioaceleradores simpáticos son las catecolaminas no es cierto la epinefrina la nonarenalina esteadrenalina o epinefrina acelera la depolarización del nódulo sinusal incrementa la frecuencia de los latidos o sea taquicardia la cetircolina retarga la descarga del nódulo sinusal y disminuye la frecuencia cardíaca durante el ejercicio ligero o moderado el incremento de la frecuencia cardíaca ocurre por disminución de la estimulación parasimpática o sea deja de actuar el parasimpático y aumenta la frecuencia y el ejercicio más intenso la aceleración de frecuencia ocurre por activación directa en los simpáticos el entrenamiento como ustedes saben produce un cambio en la frecuencia cardíaca a favor a favor de la dominancia vagal y en general estos pacientes disminuyen su frecuencia intrínseca de disparo en el nódulo sinusal y no es raro ver atletas sobre todo corredores o ciclistas que tienen frecuencias cardíacas de 45 por minuto en reposo y y luego van aumentando su frecuencia en la medida que hacen ejercicio este es como un ahorro de del corazón mismo si pensamos en frecuencia por volumen sistólico o sea lo que hacen ellos es aumentar el volumen sistólico y disminuir la frecuencia así que en esencia podemos concluir que el corazón es puesto en marcha durante el ejercicio primero por disminución de la actividad parasimpática y segundo por aumento de la actividad simpática esto por estimulación derivada del comando central que está ubicado en el cerebro entonces la regulación de la frecuencia se debe a regulación intrínseca del nódulo sinusal y extrínseca que es la estimulación simpática y parasimpática o la estimulación de un comando central eso sería la primera parte si quiere tomamos porque esto es hasta las 10 ¿no es cierto? ¿no? ¿hasta qué hora es la clase? perdón hasta las 10 y media ah ya entonces no vamos a poder hacer un acto aunque la otra es más cortita ¿alguna pregunta? o esto ya lo habían visto vamos a compartir en pantalla entonces parece que no se puede compartir ahora ¿por qué no? debería ser igual a cuando compartió el power anterior aquí ahí está bueno uno de los dolores de cabeza de los alumnos en cardiología son las arritmias las arritmias son fenómenos complejos de entender complejos de tratar y muy frecuentes digamos recordamos toda la activación normal del corazón y agregamos en el GIS una rama izquierda que se divide en una rama anterior izquierda y una posterior izquierda y la rama derecha y este es el sistema de éxito conductor digamos ¿qué son las arritmias? digamos arritmias cualquier cambio en el lugar de iniciación o en la secuencia de activación o del ritmo cardíaco que se aparte de lo normal curiosamente uno podría decir bueno la taquicardia sinusal es arritmia sigue la arritmia porque se aparta está sobre 100 y se aparta de lo que es normal la bradicardia aunque sea regular si es menos de 60 aunque hay una permisividad de 55 por ahí también es un ritmo regular pero es una arritmia o sea arritmia no significa que el corazón sea descompasado sino que puede ser un cambio de iniciación un cambio de frecuencia de activación que se aparta de lo normal y qué sintomatología tienen los pacientes habitualmente son palpitaciones se quejan de que el corazón se les les golpea el pecho como si una mariposa o un pájaro le revoloteara en su tórax digamos son latidos intermitentes pueden provocar desmayos mareos vértigas dificulta para respirar sudoración y paro cardíaco ahora ¿por qué se producen las arritmes? primero puede haber trastornos del automatismo ya normalmente las células del nódulo sinusal nodo AD y hipurkinge tienen despolarización espontánea ya lo dijimos la despolarización más rápida es la del nódulo sinusal y es la que controla el marcapaso cardíaco en condiciones patológicas cualquier fibra genera despolarización espontánea hablemos de isquemia por ejemplo entonces puede haber arritmias por trastornos en la generación del impulso puede haber arritmias esto es lo más sencillo pero que abarca todo puede haber arritmias por trastornos en la generación del impulso arritmias por trastornos de la conducción del impulso o arritmias por trastornos combinados en la formación y en la conducción del impulso o sea sería muy fácil hay tres tipos de arritmias por generación del impulso por conducción o mixto formación de impulso conducción o mixto una combinación y esos son los mecanismos que generan las arritmias ahora arritmias por aumento del automatismo normal que ocurre en corazones sanos en general taquicardia sin usar fisiológica el tono simpático aumentado el que esté estresado patológica puede ser por anemia por hipovolemia por hipertiroidismo o por acción de drogas calecolamina agente marbolítico cocaína cafeína pueden provocar taquina existe dentro de ellos un cuadro que se llama taquicardia sin usar inapropiada en que la frecuencia mínima es persistentemente elevada se dan a mujeres jóvenes y están permanentemente taquicardicas sin tener ninguna explicación no responden a los beta bloqueadores ni a los bloqueadores del cálcio por lo tanto estas pacientes deben ser fulguradas ¿por qué? porque después de un tiempo se produce una taquicardia miopatía cuando el corazón está frecuentemente estimulado por mucho tiempo a alta frecuencia comienza a dilatarse y comienza a perder fuerza puede haber arritmias por automatismo anormal por isquemia por inflamación por alteración electrolística o aumento de la catecolonía y estas se llaman arritmias por actividad gatillada o sea ya estamos hablando de automatismo que no son normales se llaman posdepolarizaciones y son oscilaciones del potencial de membrana que en ciertas condiciones alcanzan un potencial umbral y generan arritmias estos pospotenciales pueden ser precoces o tardíos lo vamos a ver estos son precoces comienza a oscilar por patología por isquemia o qué sé yo y esta fibra que era de respuesta rápida que normalmente no genera impulso no genera contracción no genera actividad comienza a generarla o tanto por despolarización temprana o despolarización tardía la posdepolarización temprana es bradicárdico dependiente eso es muy importante o sea los pacientes están bradicárdicos y pueden tener despolarización temprana por catecolamina por hipocalemia acidosis hay muchas causas una de las arritmes que producen en la torsión de los puntas o el valet cardíaco que es una taquicardia ventricular casi una fibricación ventricular que puede producir la muerte espacial las posdepolarización tardía son taquicárdicos dependientes las tardías y generalmente tienen que ver con toxicidad digitalica con infusión de catecolamina o infusiones ricas en calcio las posdepolarizaciones tardías entonces por intoxicación digitalica ustedes ya no no viven mucho este cuadro de intoxicación digitalica porque la digitalia es un fármaco que tiene más de 200 años y que se usó mucho y que tiene un margen terapéutico estrecho y sin embargo habemos algunos cardiólogos que todavía lo usamos y hemos demostrado que todavía tiene un buen efecto pero como su margen terapéutico estrecho puede provocar intoxicación digitalica pero en fibrilación auricular por ejemplo controla muy bien la respuesta ventricular y aumenta la fuerza contractiva el único fármaco que aumenta la fuerza y disminuye la frecuencia porque hay fármacos que aumentan la fuerza pero aumentan la frecuencia junto la digital disminuye la frecuencia y aumentan la fuerza profesor toxina es a esto a esa se refiere ya a la divoxina la divoxina tiene una vida media de 36 horas y se excreta por el riñón entonces tiene un cierto riesgo en los pacientes con insuficiencia renal de que se acumule pero bien manejada la digoxina ah te voy a decir que si tú revisas los últimos papers la digoxina ya hay un editorial que dice digoxina una droga cuyo tiempo ya se fue así como poéticamente para mí aún no se ha ido y de hecho habemos algunos que la usamos como el dana y yo y otros incluso demostramos en un trabajo que era mejor que usar beta bloqueadores y además se había acusado a la digoxina de que huasqueaba un caballo flaco o sea que el corazón flaco y más encima tú le estabas dando más fuerza se iba a morir antes iba a ser un mejor desempeño pero se iba a morir y hay un trabajo que demuestra claramente que la digoxina no aumenta ni disminuye la mortalidad o sea no cambia la mortalidad pero sí mejora la morbilidad pero si tienen clase con otro cardiólogo que no sea sobre todo de los nuevos la digoxina capaz que ni la conozca ya catecolamina reperfusión cuté prolongado congénito esto es raro de ver pero existen algunos cuadros de el cuté prolongado asociado a sordera el romano y otro algunos cutés prolongados adquiridos por fármacos tienen que tener cuidado algunos fármacos alargan el cuté y pueden provocar posdepolarizaciones tardía entonces tenemos trastorno en la formación del impulso las posdepolarizaciones la fase 3 que son la precoce se exacerba por bradicardia y la fase 4 que son las tardías se exacerban por taquicardia pero también hay arritmias ya vimos arritmias con automatismo normal arritmias con automatismo anormal por actividad gatillada pospotenciales precoces o tardíos y arritmias por trastorno en la conducción los bloqueos cardíacos bloqueo auriculo-ventricular bloqueo intra-auricular bloqueo intra-ventricular y las arritmias por reentrada que son las más importantes en este minuto aquí tenemos un bloqueo de primer grado donde se ve un PR que es mayor de 200 aquí hay un bloqueo de segundo grado que ustedes saben que tiene dos componentes móvil 1 móvil 2 o móvil 1 o ven que baja en los cuales el PR se va alargando progresivamente y de repente una P no conduce y en el móvil 2 es que súbitamente una P no conduce bloqueo de segundo grado y aquí un bloqueo de tercer grado donde las ondas P van independientes unas de otras esos son los bloqueos también hay trastornos de la conducción en bloqueos intra-ventriculares puede haber un bloqueo rama izquierda un bloqueo rama derecha un bloqueo izquierdo anterior un bloqueo izquierdo posterior mezcla de ambos y está la reentrada esta reentrada es una es una de las cosas más complejas a veces de entender hay distintos tipos de reentradas esta es una macro reentrada el Flatter por ejemplo es una macro reentrada y a qué me estoy refiriendo con entrar macro reentrada a ver la reentrada requiere un bloqueo unidireccional o sea cuando llega el impulso a una zona del corazón atraviesa una zona y la otra se bloquea de tal manera que la onda de excitación progresa por otro lado y llega nuevamente donde se produjo el bloqueo pero como llega algunos milisegundos más tarde esta zona ya está recuperada y logra entrar por vía posterior hacia el corazón y nuevamente baja entonces se produce como cuando el perro se quiere pillar la cola empieza a girar el impulso cardíaco y esto da la taquicardia tanto supraventriculares como el fláter ahora nosotros como podemos detener eso podemos interrumpir la continuidad del circuito o sea bloquear el bloqueo unidireccional o sea lo hacemos bloqueo bidireccional o bien mejoramos el bloqueo unidireccional yo no sé ahí ya no me están entendiendo mucho pero vamos a ver bueno la conducción no es cierto es diferente en las distintas poblaciones celulares que están sometidas a alguna patología y el bloqueo que se llama unidireccional que es fundamental para que se produzca la reentrada afecta los periodos refractarios de las células y los periodos refractarios se pueden recuperar en algunos milisegundos de manera que cuando el impulso llega por atrás puede entrar por ejemplo aquí viene un impulso eléctrico de arriba y se reparte en esta en esta forma de gis y llega a una zona donde hay un bloqueo o sea el impulso no no entra como decía no entra el impulso entonces sigue viajando sigue viajando y se demora algunos milisegundos en llegar a la zona por la parte posterior el periodo refractario ya se recuperó y el impulso comienza a entrar lentamente hacia arriba lo que hace que el impulso vuelva a la zona este impulso vuelve se despolariza hacia arriba después llega abajo aquí se bloquea aquí se bloquea y por detrás entra aquí tienen otro esquema en los cuales es más o menos lo mismo los impulsos normalmente cuando la situación es normal colisionan porque bajan en forma simultánea colisionan y se anulan pero si un impulso se bloqueó aquí porque hay un bloqueo unidireccional el impulso va a seguir su rumbo va a llegar por detrás el periodo refractario va a estar aceptable y va a entrar entonces requiere un bloqueo unidireccional requiere múltiples vías también para que se produzcan y un periodo refractario adecuado ahora aquí hay una macro reentrada que son muy frecuentes en las taquicardias del nodo AB digamos la taquicardia supraventricular el nodo AB tiene dos vías una vía rápida y una vía lenta y puede ser que un impulso baje por una vía y vuelva por otra vía hacia arriba y comience a generarse el circuito del perro y la cola ahora esto se grafica mucho mejor si imagináramos que aquí existe un haz ¿han escuchado hablar de World Park y en Sun White? ¿o no? si es una es una conducción donde hay un haz que es patológico y produce una reentrada y una reentrada ese haz que está además conduce hacia abajo muy rápido y altera la forma del QRS produce un PR corto y una onda delta pero ese haz que conduce hacia abajo puede en ciertas circunstancias conducir por vía retrograda y al conducir por vía retrograda vuelve a la aurícula vuelve a caer por el nodo AB vuelve por el haz y así genera la taquicardia del World Park Parkinson Juan tratamiento actual fulgurar este haz para específicos quemando con lo cual se mejora bueno brevemente arritmias clasificaciones desde un punto de vista más clínico supraventriculares tenemos la extracitoría auricular que prácticamente no se debe tratar a no ser que moleste mucho las taquicardias parocíticas supraventriculares que podemos tratar las con maniobras vagales o con verapamil o con adenosina el flatter y la fibrilación atrial son ahora más de tratamiento con fulguración por radiofrecuencia las arritmias ventriculares la extracitoría ventricular taquicardia ventricular y fibrilación ventricular algunos tipos de ritmes el ritmo normal el latido ventricular prematuro que está ahí una taquicardia supraventricular una fibrilación auricular con RR diferentes y un aleteo auricular en el que se ven las ondas de serruchos el flatter ahí tenemos es una reentrada y este actualmente se quema acá en el ismo y se mejora reentrada en el nova B taquicardia ventricular arritmias de las más graves por amenaza de la hemodinámica generalmente relacionada con cardiología coronaria y demás pronósticos y la fibrilación ventricular desde luego que es paro cardíaco aquí está la reentrada del World Park King Songwai digamos está explicado como el as puede provocar la reentrada digamos no vamos a entrar en detalle este es el GIS esta es una grabación de actividad eléctrica del GIS y esto nos permite estudiar los tiempos de AYB porque aquí está el ventrículo cuánto demora el impulso por el gas de GIS cuánto demora el impulso en el nova B pero esta es una hipersensibilidad del seno carotidio cuando algunos pacientes que se tocan el seno carotidio y se bloquean se bloquean digamos en el nova B hasta hay un un chiste muy antiguo con Dorito que se compraba unas camisas y le habían dado una muerte segura y lo que tenía era que la camisa la quedábamos y apretaba en el cuello y hacía hipersensibilidad al seno carotidio hace años atrás y era poco entendido pero pero era verdad bien eso por ahora alguna pregunta especial mañana veríamos el tratamiento antirrítmico que en realidad no ha sido un un gran aporte diría yo en los últimos años ha sido un poco desplazado pero sí todavía vigente en varias patologías que ustedes deben manejar ya no habiendo alguna pregunta o tienen alguna pregunta podemos dejarlo hasta acá mañana a las nueve y media o no la grabación se ha detenido a las nueve a las nueve también sí ya ok ya pues nos vemos a las nueve chau a todos chau muchas gracias chau nos vemos cuídense que le vaya bien chau